Hay un joven vocaloid que siempre esconde su ojo izquierdo. Nadie ha visto su misterioso ojo. Para contar la historia. Dos jóvenes detectives estamos determinados a saber la verdad. Créeme, no pararán ante nada. Kagemene, Rin plus Lin, and the mystery of Oliver's eye. Luce como un videojuego. Ah, se me resbaló. Es mío. Lo siento mucho, Oliver. Tendrás que cambiarte la venda. Te compré unas nuevas. No se preocupen, chicos. No voy a cubrir esto con otra venda. Eso es al higiénico, Oliver. ¡Horrible! Ki, lo estaré esperando. Él tiene que quitarse las vendas para el baño. Muy cerca de aquí. Ni siquiera, ni siquiera se las quitó. ¿Acaso es una prueba de agua? Oliver, eso no es higiénico. No sé. Lo seduciré con mis encantos femeninos. Por favor. Hola, Oliver. Me gustaría saber qué hay debajo de tus vendas, por favor. ¿Qué hay de...? No. Yo no recuerdo darte permiso para reírte. Ver qué hay debajo de tu venda. Por favor, son los dinos. Oh, está bien. Ahorita se los muestro. Pero no le digan a nadie, ¿ok? Oh, claro. Por fin, por fin, por fin, por fin. Por fin, por fin, por fin. Lo sentimos tanto. No te volvamos a preguntar nunca más. No te volvamos a preguntar nunca más. Hola, chavos. Si ven esto es porque no he tenido tiempo de hacer nada más. Y este fandom o estos fandoms que les voy a mostrar ya los había hecho con anticipación. Así que espero que les guste. Esta es como mi reserva que tengo. Y quiero que apoyen al autor que hizo este fandom. Va a estar en la pantalla. Así que en lugar de darle pausa, Probablemente le den la pantalla y les lleve a su autor. A lo mejor el link que les pongo no es de la persona original. Trataré de conseguir pues donde saque el video y el link original. Espero que les guste y creo que es todo. Me despido. Adiós. 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 Adiós.